Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y sí, el día de hoy estoy sin maquillaje en esta introducción porque como me tengo que arreglar para salir, dije, bueno, voy a aprovechar y grabarles un videíto. No es un tutorial de maquillaje, sino más video estilo Get Ready With Me o Arreglate Conmigo. Y quiero usar esta paleta de Anastasia, la paleta Prism, tienen reseña en el canal. Creo que esta paleta no es de edición limitada, así que si les llama la atención, vean mi reseña y bueno, otras reseñas también, o lean blogs con reseñas, por si están pensando comprársela o no. Y pues nada, se me antoja hacer algo con esta paletita, con estos colores. No tengo ni idea de qué hacer, tal vez vuelvo a hacer algo que ya he hecho con esta paleta, ya vamos a ver. Pero bueno, y como ya ustedes saben, por falta, digamos, de tiempo, no puedo grabarles videos hablados porque es mucho más rápido grabarles este tipo de videos de Arreglate Conmigo sin hablar con ustedes. Y es simplemente que, pues, me vean aplicar las cosas, digamos así. Entonces, yo espero que no les moleste ya. Tal vez cuando mi hija sea un poquito más grandecita, tal vez me pueda dar este lujo de grabar videos hablados. Y pues nada, entonces, pues, espero que se queden aquí a ver este videíto. Y aparte, como viene el tren, pues mejor no grabar el video hablado. Entonces, bueno, prepárense un tesito y vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 bastante, bueno, me quedo bastante humado, oscuro, tanto en los ojos, aunque tiene un color dorado, pero bastante oscuro y en los labios también oscurito, pero puede que me ponga al rato otro color, no sé, pero bueno, yo espero que les haya gustado. Por cierto, creo que al inicio en la introducción les dije que de la paleta de Anastasia la Prism tienen una reseña, no es una reseña, sino también es como un Get Ready With Me y mis primeras impresiones es lo que tienen en el canal puedo decirles que hay sombras que todavía, bueno, de las que utilicé el día de hoy por ejemplo, que no me terminan de convencer en cuanto a su pigmentación o como se trabajan, digamos, en los párpados entonces, digamos que no es mi paleta favorita los colores son muy bonitos, pero lo son, digamos, en el empaque y en cuanto a los ojos, tienes que o sea, hay mucha caída no se adhieren tan bien como yo quisiera tal vez, o el tono no es en los párpados no se ve como se ve en el en el empaque, pero bueno en sí, el resultado me gusta espero que también les guste si se hacen algo parecido, inspirado en este maquillaje, que bueno, digo no tenía ni idea de qué voy a hacer, pero bueno si se hacen algún maquillaje parecido por favor compartan conmigo sus fotitos o sus videos, si es que graban videos y los suben aquí a YouTube gracias por haber estado conmigo este ratito les mando muchos besos y abrazos, no se olviden de suscribirse a este su canal si este es el primer video de este canal que están viendo denle me gusta comparten este videito comenten y nos vemos en el próximo video bye bye y